Todo listo. Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente por quinta línea, Aaron Jr. busca la punta. En el segundo lugar, Kylang. Tercero, Dantana. Cuarto, abierto, Sandoval. A continuación, Zagreb. Enseguida lo hace Leo Tong. Estong. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros. Aaron Jr. marcha en punta. Lleva un cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Dantana. Tercero, Kylang. Cuarto, por el lado de afuera, Sandoval. Quinto, Zagreb. Sexto, Leo Tong. En los últimos 350. En la punta, Aaron Jr. Lleva cuerpo y medio de ventaja. Sandoval ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, Leo Tong con Zagreb. En los últimos 150. Aaron Jr. marcha en punta. Aaron Jr. lleva tres cuerpos de ventaja. Sandoval, Pelé, el placer con Zagreb. En la punta, Aaron Jr. Aaron Jr. cinco cuerpos. El placer para Sandoval. Van llegando a la meta. Tercero, Zagreb. Cuarto, Leo Tong. Luego, Kylang. Dantana. De colero, Stone. Gana la sexta del programa. El número cinco, Aaron Jr. Con la monta del aprendiz, Johnny Billy.